Así es, buenos días, ¿cómo están amigos? Estamos ya iniciando lo que es este programa. Como usted bien lo decía, un saludo cordial a nuestro compañero Jorge Alfaro, que está un poco delicado de salud. Ahí está ahora en la ciudad de La Serena, realizándose algunos exámenes. Así que un saludo cordial y que se recupere pronto para que pueda estar aquí, en este matinal, como es habitual. Vamos a tener diversas informaciones el día de hoy, algunas noticias de la ciudad de La Serena, lo que pasa en nuestra comuna. Y para iniciar, vamos a dar la bienvenida a la Coordinadora de la Oficina de Protección de Derechos Infantos Juveniles, Tamara González, para que nos comente sobre el trabajo que ha estado desarrollando esta institución durante estos meses. ¿Cómo estás Tamara? Buenos días. Muy bien, buenos días. Tamara, bueno, ¿en qué estado se encuentra actualmente la OPD de Andacuyo? Sabemos que está haciendo una gran labor con el tema de los niños y jóvenes. Bueno, la OPD se rige por dos instancias. En primer lugar, su área que es protección, que protege directamente los derechos vulnerados de los niños, y su área de promoción, que es el área intersectorial, donde se promueven actividades, talleres, seminarios, todo con el fin de poder restituir los derechos de los niños. Ahora, ¿qué trabajo ustedes se encuentran realizando? ¿Tienen redes de acción? Sí, efectivamente, tenemos redes de acción. Son las distintas redes que podemos contar acá en Andacuyo, que son salud, educación, justicia. Trabajamos directamente con tribunales, cuando la obligación de los derechos son constitutivas de delito, por ejemplo, maltrato infantil. Entonces, se toman las medidas de protección pertinentes, y para eso contamos en la misma institución con distintos profesionales, entre estos el abogado, psicóloga, asistente social, educadora. Bueno, la educadora más bien se incorpora o hace la función de lo que es el área intersectorial, que es promover los derechos del niño. Y yo, coordinadora. Sí, es un equipo ahí, abogado, una serie de profesionales. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen sobre este tiempo que lleva funcionando la APD en cuanto a los casos, en cuanto a las resoluciones? ¿Tienen alguna evaluación o algún catástrofe al respecto? Claro, nosotros llevamos un monitoreo. Primero pasamos con la instancia de acogida con los niños o las familias. Es una etapa de evaluación. Obviamente, las intervenciones pertinentes para restituir los derechos. Y después hacemos un monitoreo. Pero, obviamente, todo está registrado y evaluado. En cuanto a los casos más comunes que se pueden apreciar en Andacuyo, ¿cuáles son los más recurrentes? Los más recurrentes. Los más recurrentes en cuanto a familias, a niños. Lamentablemente, los casos que hemos ingresado a nosotros más recurrentes son la negligencia. El descuidado de los padres hacia los niños. Lamentablemente, esto afecta por la etapa que se vean afectados los niños tanto emocionalmente, psicológicamente, como físicamente, que son los extremos ya de los casos que nosotros tenemos. Ahora, en este ámbito, el tema de la violencia, ¿es abordado la violencia hacia el niño? O, por ejemplo, cuando hay violencia, por ejemplo, hacia la madre. ¿Eso también es tratado a abordar? Violencia intrafamiliar, sí. También el adogado, en ese sentido, también da orientación, acompañamiento en el sistema legalizado. Y se atiende también eso y, bueno, en gran medida, lo que es el afectado, que es el niño. En cuanto a las resoluciones de los tribunales, ¿un porcentaje de éxito en esto de las denuncias y que efectivamente se le da razón en el mundo? Efectivamente, tienen resolución y eso está reflejado en las medidas de protección que nosotros realizamos. Pero nosotros, bueno, quiero dejar claro a toda la comunidad que nosotros no somos tan solo una instancia donde podamos hablar de lo legal, sino que también podemos dar orientación. Por ejemplo, padres que necesitan saber cómo es el cuidado de los niños, porque obviamente no tenemos algo que nosotros nos enseñe directamente a ser padres. Entonces, nosotros damos las herramientas a través de los profesionales que están atendiendo ahí en forma gratuita para toda la población. Así que también una instancia para yo invitarlos a toda la comunidad que se acerque. Nosotros ahora estamos trabajando en la difusión en las organizaciones territoriales y funcionales. Estas son las juntas de vecinos, organizaciones, club deportivo, entre otras. Y ahí queremos potenciar nuestro trabajo porque son los que están más intimamente ligados con lo que debiese estar atendido en la OPD. Ahora, en este ámbito de la educación de la OPD, ustedes están realizando también un seminario el día de mañana. Sí, efectivamente. Vamos a realizar un seminario a partir de las 9 y media hasta las 5 y media. Es un seminario donde van a venir el Centro Reparatorio Tupay, que atiende, bueno, también agredidos, pero también agresores. Este centro nos va a venir a dar un seminario con todas las temáticas que es de violencia intrafamiliar y maltrato infantil para que más o menos la comunidad en general y los actores con que nosotros trabajamos las redes puedan informarse de cuáles son las instancias donde pueden llegar estos casos. ¿Esto comienza a las 9 y media de la mañana? Sí, una y obviamente con los breaks correspondientes y se terminaría a las 5 y media de la mañana. ¿Una invitación abierta? Una invitación abierta. Nosotros invitamos a los distintos actores formalmente y para la comunidad también en general. Nosotros invitamos a las juntas de vecinos principalmente porque creemos que ellos son los actores principales que deben tener la información de esto. Ahora, ¿en cuanto a los temas que ustedes van a realizar el día de mañana? ¿Existe algún programa, alguna pauta? Sí, los programas los vamos a entregar en la mañana para la gente cuando se acerque y ahí salen todos los temas que en el fondo es violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Bien, entonces la invitación ahí a las personas que nos están observando para que puedan asistir mañana a este seminario que se va a estar realizando en el Salón Padre Alberto Hurtado. Hurtado. Finalmente, ¿qué falta todavía para poder desarrollar de mejor forma lo que es su trabajo, alguna tecnología tal vez, algún otro convenio? Por el momento tenemos todo lo que podamos necesitar en cuanto a nuestra institución propiamente tal. Sí nos faltan más derivaciones desde las organizaciones. Y es por ello que vamos a trabajar forzadamente en difundir ya en la Junta de Vecinos lo que significa la OPD para que ellos puedan efectivamente tener esta institución a su alcance. Ahora, por ejemplo, empezamos con una señora sobre un problema que tuvo un conflicto con carabineros. Hablaba de violencia de carabineros hacia un menor de edad. ¿Esos temas ustedes también los tratan en la OPD? Claro, sí, se acercó a esta persona, pero tienen que ser a menores de 18 años. Que también hay que dejar claro eso que hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. Pero, claro, si es que llegase a ver un niño con alguna dificultad de este tipo, nosotros damos orientaciones. Por eso yo digo, y reitero nuevamente, que no es tan solo lo legal. También damos orientaciones y apoyamos. Y ahí nosotros tenemos el espacio de brindar toda la atención psicológica. Por ejemplo, si este niño se vio, o se sintió discriminado, o si se sintió en condiciones que haya realmente perjudicado al niño, nosotros también podemos brindar todo este tipo, que también es lo psicológico, más que lo legal también. En cuanto a la ubicación, Salar está en la Unión Comunal, pero la entrada es por la calle Alfonso. Exactamente. ¿Sí? ¿La calle Alfonso el número? Bueno, disculpas, tengo un tono de recuerdo. Bien, pero queda al otro lado, que es el centro de la Unión Comunal. Exactamente. ¿Y algún teléfono, por si tienen alguna duda, quisieran preguntar, consultar? 43-15-20. 43-15-20. Ahí se reciben también consultas. Sí, sí. O directamente, sí. Ahí está accesible a todas las personas. Pueden llegar sin problema alguno, las puertas están abiertas. Y para todo tipo de consultas también, nosotros damos todo ese tipo de orientaciones.